... Buenas tardes amigos, muchas gracias por estar con nosotros acompañándonos en esta sobremesa. Jujuy es una provincia que permanentemente nos da señales, ¿no? Pero lamentablemente no siempre son las mejores señales. Fíjense ustedes cuando empezamos a ver cómo el poder real, el poder real de la provincia, cuando digo poder real me refiero a aquellos sujetos que tienen el poder económico y también tienen el poder político, empiezan a investir contra los más débiles. Y lo digo bien, contra los más débiles, ¿no? Gigantes, absolutamente gigantes, que ostentan su poder contra los más débiles. Y lamentablemente nos hemos acostumbrado a estas escenas. ¿Y esto por qué lo digo? Porque desde hace un tiempo, esta parte, hemos descubierto dos cosas. La primera que hemos descubierto es que Ciudad Perico es una ciudad apetecible para los avaros de siempre. Es una ciudad apetecible para los avaros de siempre. Será por su feria, será por sus tierras, quizás por las dos. Y la otra cosa que nos hemos dado cuenta, que aquel que no se somete a los mandatos, a las órdenes de este poder real, intentan ajustizarlo en el lugar donde se lo encuentren. ¿Se acuerdan ustedes de juicio de sumario y fusilamiento donde se lo encuentren? Bueno, eso es lo que parece que están haciendo. ¿Esto por qué lo digo? Porque uno de los dueños de la provincia de Jujuy, me refiero a Guillermo Genefes, ha embestido con singular dureza contra Walter Cardoso. Con algunas cuestiones que están absolutamente aclaradas, algunas cuestiones que fueron absolutamente dilucidadas en el tiempo, pero que pasan de ser polvados algunos papeles, le han dado una interpretación sui generis, y sobre eso están llentos. Por eso hemos resuelto invitarlo hoy al concejal de Perico, Walter Cardoso, a fin de que nosotros también tengamos la capacidad de evacuar algunas dudas que tenemos. Vamos a ver si lo logramos. En 30 segundos, Walter Cardoso con nosotros. Lo habíamos anunciado. Walter, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, y bueno, dispuestos a evacuar todo tipo de dudas con respecto a lo que se vino diciendo estos últimos tiempos. Pero a ver, ¿por qué el poder real, poder económico, poder político, está tan enojado con usted? Y están enojados porque yo no los permito hacer negocios oscuros y no permito que los intereses empresariales que tienen ellos y queriendo sacar provecho del Estado, no lo he permitido. Y nombro especialmente dos casos muy puntuales. Cuando me hice cargo de la Municipalidad de Perico, interinamente no usurpé el cargo, me ha puesto el Consejo Deliberante porque fui Presidente del Consejo y fui electo concejal. Me hago cargo del municipio. Había un convenio firmado por publicidad y actos de difusión de gobierno por el ex Intendente Luciano de Marco con la firma de Canal 7 de Jujuy. Ese convenio venció en junio. Yo me hice cargo a los últimos días de febrero, lo respeté. Era un monto muy abultado para la Municipalidad. Se cumplió. Yo lo cumplí, llegó junio, se venció el convenio y luego me hicieron una propuesta para renovar y yo le dije que no iba a renovar porque había perdido las elecciones primero que nada y fundamentalmente era que no había plata para... no me alcanzaba ni para pagar sueldos y dije en lugar de pagar ese dinero vuelco para la gente más humilde, más pobre y lo vuelco al municipio. Entonces, empezó una serie de persecuciones de programas de Canal 7 que me pegaban en agrocampo, desprestigiaban la gestión, decían que era el peor Intendente, una especie de apriete. No accedí. Luego, viene otro tema por las elecciones PASO. En las elecciones PASO pretendían cobrarme la publicidad de... yo fui candidato al Parlo Sur y cuando era candidato al Parlo Sur arregló el referente en su momento del Frente Unión por la Patria y ya no hacía falta que yo pague. Me envió cartas, documentos, le contesté diciendo que no podía pagar eso yo porque ya estaba arreglado. Pero lo curioso era que me reclamaban que haga el pago por mediante la Municipalidad de Perico y yo dije que la plata del pueblo no lo gasto en cuestiones personales. Bien. Y el último... Sí. Y el último caso es de que el estudio Genefes tenía a su cargo la defensa de los juicios de la Municipalidad de Perico contra la feria y también la defensa del juicio de la feria contra la Municipalidad. Perdón, Walter, haga una interrupción. ¿Y quién eligió en ese momento ese estudio jurídico? El ingeniero Rolando Ficoseco en el año 2018. El actual intendente. El actual intendente. Él eligió para que defendiera del primer juicio que se denominó contencioso administrativo cooperativo de feriantes contra el Consejo Deliberante y Municipalidad. Denunciaron a los dos poderes. El ingeniero Ficoseco propuso a Genefe, el estudio Genefe dijo que no iba a cobrar los honorarios a la Municipalidad de ese juicio contencioso administrativo. Lo aprobamos en el Consejo y le dejamos caminar. Perdón, sería la famosa frase las costas las paga la parte vencida. O sea, iba a tener que pagar esas costas la parte vencida. Bien. Bien. A posterior viene un segundo juicio que eso no pasó por el Consejo Deliberante ese juicio se denominó ordinario por daño y perjuicios contra la cooperativa de feriantes no contra todos los socios. Contra la cooperativa porque la cooperativa tenía 300 socios aproximadamente y hay 700 feriantes. Perdón, acá permítame, 300 socios tiene la cooperativa y en la feria hay 700 puestos. exactamente. Hay 400 personas que no son socios pero que trabajan llevan su trabajo en laboreo comercial que son arrendatarios de la finca El Pongo productor vendedores chucheros denominados comúnmente que venden otro tipo de artículos fuera de la fruta de verduras ¿no es cierto? Y también hay vendedores ambulantes dentro de ese sector. Entonces ese juicio no tiene autorización del consejo sin embargo el consejo consintió Pero estamos hablando entonces que la autorización es para 300 casos nada más. Que es el juicio el contencioso administrativo ¿y por qué? En esos 300 casos porque son los que integran la cooperativa y se discutía la titularidad los feriantes de la comisión después de haber reconocido 20 años la titularidad de la tierra en nombre de la municipalidad en el año 2017 venció la concesión que tenían anteriormente y se negaban a seguir reconociendo la propiedad y fueron a hacer la demanda contra la municipalidad por la titularidad Recuerda que la municipalidad tiene esas tierras y es dueña a través de una ley 4609 aprobada en la legislatura el año 1992 y lo voy a decir un proyecto que lo presentó don Rudy Vandy y Ría Quintal cuando eran diputados ahí se aprueba por eso dueño de la municipalidad nunca tendría que haber existido este juicio pero el origen es que venció la concesión y los generosos juicios de la cooperativa con la anuencia del ex intendente Ficoseco pero a ver es kafkiano porque si hay una ley que dice señores estas tierras son de la municipalidad del estado de Ciudad Perico ¿cómo es posible que inicie una causa discutiendo la titularidad de las tierras? ya está discutida y está resuelta eso fue un árbitro un engaño para ellos apropiarse del terreno porque después viene un tercer juicio y ellos presentan una predicción adquisitiva una locura también la municipalidad inicia otro juicio por eso también se lo gana ¿siempre el abogado era Genefes? siempre el abogado en esos casos era Genefes el estudio jurídico Genefes con cuatro familias o profesionales de apellido Genefes y uno de apellido Lemir el doctor Lemir bien ¿qué pasa? en el año 2020 en el 2023 me hago cargo de la municipalidad yo los convoco a los representantes de la cooperativa para dialogar y llegar a un acuerdo porque entiendo que ya hubo a esa altura también hubo un fallo de desalojo contra la comisión no contra todos los feriantes contra la comisión pero no estaba firme no lo podía ejecutar inmediato traté de acordar que me pidieron los feriantes que le firme un convenio por 10 años que le revoque el poder a Genefes y que ellos iban a acompañar políticamente a nosotros pero entiendo que usted firma un convenio en vez de firmar con la cooperativa firma con los feriantes bueno inmediato después de que no llegamos a un acuerdo pido asesoramiento a mis abogados al asesor de la municipalidad y también al conjunto de abogados que teníamos y los feriantes que trabajan en el predio para hacer trámites en la municipalidad necesitaban los libres deudas y claro como estaba cargado el derecho de piso el permiso de venta la habilitación más otros impuestos municipales en la en rentas no podían hacer los trámites si no tenían libre deuda y renta no le otorgaba libre deuda si ellos no pagaban los derechos de piso entonces ahí surge un proyecto desde el consejo del liberante que sirve para normalizar la situación sin dejar de lado los juicios es decir autorizan al intendente interino a suscribir convenios individuales del mismo modo que por más de 30 años se hicieron con el resto de las ferias que son propiedad municipal o sea perdón lo que para mí es era algo que me hacía algún ruido esto se venía haciendo hace 30 años más de 30 años lo hizo el convenio era siempre la municipalidad con el feriante con el feriante un comodato no gratuito ahí miente el doctor Genefes que le dimos gratuitamente en la cláusula octava segunda parte dice que el comodatario asume el compromiso de pagar todos los tributos municipales que es a saber derecho de piso habilitación comercial permiso de venta desinfecciones carnet sanitario y otros tasas que conforman en el reglamento de ferias porque también hay un reglamento de ferias entonces no son gratuitos ahí mienten y no y también mienten cuando dicen que hacemos un daño económico patrimonial al municipio porque no hemos abandonado los juicios que estaban en pleno ejecución muy por el contrario por ordenanza 1628 me autorizan a firmar los convenios que no son gratuitos sino con cargo a pagar tributos según la ordenanza el consejo deliberante le dice a usted firme con los feriantes efectivamente y no con la feria no con la feria porque ahí había un juicio pendiente y no es no es razonable como yo puedo firmar con un grupo de feriantes que integran la comisión que hicieron juicio a la municipalidad para apropiarse del terreno que no quisieron pagar lo que corresponde al municipio que pretendían prescribir que tienen una orden de desalojo como podía ir a firmarles un convenio así como si nada hubiera pasado no es cierto y nosotros dijimos si está el juicio que siga el camino eso me dijo el consejo deliberante a través de la ordenanza 1676 que dice esa ordenanza que en el artículo segundo que asesoría legal el municipio debe proseguir con los juicios hasta obtener sentencia y en esa misma ordenanza y acá viene el porqué el estudio jurídico Genefe o porqué el doctor Genefe me quiere proscribir de la política porque lo revocamos los poderes porque yo consideré ¿por qué usted como intendente interino le resuelve revocar el poder? porque hicieron una propuesta indecente con relación a los intereses del municipio y también los deberes y los derechos de los feriantes ahora usted no hubiera necesitado que el consejo deliberante lo autorice a revocar este poder efectivamente el consejo deliberante me autorizó por mediante ordenanza 1676 no solamente que revocar los poderes sino que facultar que por asesoría legal prosigamos con las causas sin perjuicio de firmar los convenios por cuerda separada individualmente vuelvo a repetir que era una continuidad de lo que se hizo en todas las ferias de Perico con ese modelo de comodato ¿no es cierto? bueno y no solamente que nosotros cumplimos en firmar los convenios comodato sino también que designamos a través de asesoría legal a un profesional para que vaya puntualmente como dice otra ordenanza la 1689 ¿no es cierto? donde ordena al municipio que se presente en las causas que llevaba adelante el estudio jurídico CNF y ahí mediante decreto 5936 designamos a un profesional de la municipalidad de planta permanente para que lleve el juicio adelante con el control de asesoría legal tal cual lo dijo el consejo del liberante hasta finalizar ese juicio un paréntesis si la municipalidad tiene su abogados de planta que trabaja en la municipalidad ¿por qué hay que contratar uno afuera? bueno por eso en la misma ordenanza en relación a su pregunta dice el consejo del liberante que toda vez que quiera el intendente contratar abogados o estudios jurídicos por fuera de la planta de asesoría legal tiene que pedir autorización al consejo del liberante y eso no ha ocurrido últimamente y yo también dije y así dijeron los consejales en ese momento ¿por qué contratar otros si tenemos abogados? por eso designamos y por ordenanza que es la mil este 690 barra 2023 se consolida se aprueba y se ratifica el decreto que el intendente interino dejó ¿esa ordenanza ya fue derogada? no toda esta ordenanza está vigente la mil 689 la mil 676 y hace poco derogaron la mil 628 que me facultaban a hacer la firma de convenio individual hace poco es decir primero hicieron las cosas al revés hubieran derogado todo y empezado a dialogar no primero firmaron un convenio que ya vamos a hablar con la feria un convenio oneroso con cobro de alquiler que esa figura no está contemplada en ninguna ordenanza de la municipalidad de Perico perdón ¿cómo cobro de alquiler? el juicio que se hace por daño de perjuicios el estudio jurídico Genefes encaró cobrando alquiler y en realidad la feria se regula por el cobro de derecho de piso porque usted paga un piso diario mensual es cuenta de alquiler por eso es que eso es el cumplimiento de la ley ahora acá no solamente te cobran eso sino por cuerda separada se hace un juicio cobrando alquiler y eso es el problema que tienen los señores feriantes hoy que se resisten a pagar porque es como un doble una doble imposición que se lo está haciendo desde el municipio derecho de piso y alquiler eso es lo que hoy este bueno pero esto lo permite Fico Seco o sea a ver totalmente lo permite Fico Seco y yo lo sé veo al interés del doctor Genefes muy abierto en este tema en el convenio nuevo que firmaron en ningún lado dicen que hay que pagar al estudio jurídico Genefes pero si usted escucha al presidente de la cooperativa de feriantes dicen que de los 700 millones ellos tienen que sacar plata para pagar a ese estudio los 700 millones son que han puesto en el convenio de cobro de reconocimiento de deuda y pago de alquileres reconocimiento de deuda desde el año 2018 a diciembre del 2023 supuestamente de los feriantes que no pagaron y a partir del 2023 para 10 años en adelante un alquiler fijado por 6 millones de pesos que tiene que pagarse a ver si entendí Walter sí o sea 700 millones es lo que supuestamente le tiene que pagar los feriantes a la municipalidad efectivamente no a la municipalidad 350 pero tiene que recaudar 700 millones la cooperativa destinar 350 a la municipalidad otros 350 dicen ellos que se amortizaría aproximadamente en obras que ya se ejecutaron y que ya están reconocidas no sabemos hasta el día de hoy yo soy concejal cuando enviaron el convenio enviaron un convenio así pelado sin nada sin saber cómo se hizo para determinar los 700 millones de pesos de deuda sin saber cómo se hizo para evaluar las obras supuestas a reconocer dentro de la feria sin informes de la municipalidad no existe ninguno sin ningún plano para ver qué superficie se está entregando no lo dice el convenio eso entonces es un convenio para mi modo de ver ilegal irregular y ese sí genera daño y perjuicio a la municipalidad ¿por qué? ¿cómo usted hace para concesionar un predio de 7 hectáreas 300 puestos con naves cámaras puestos de boxers de gastronómicos todo es de propiedad municipal ¿cómo hace para entregarle de noche a la mañana a la cooperativa? a dedo cuando nuestra carta orgánica eso es enajenar el patrimonio eso es enajenar nuestra carta orgánica municipal en el artículo 145 y 163 dice claramente que para concesionar los servicios el municipio puede hacerlo podrá hacer previa licitación lo dice claramente previa licitación pública y evitando que exista el monopolio y en este caso justamente ese convenio le faculta hacer un monopolio y no hacer las cosas como marca la ley entonces no han tenido en cuenta que hay productores de la finca el pongo que tienen una hectárea dos hectáreas y que ellos no son partícipes de los juicios el juicio es contra la cooperativa curiosamente después lo hicieron individuales y en esa está la etapa en algunos casos no lo notificaron todavía otros están en una etapa de investigación es decir y que pasa si hay un 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 feriante que pagó desde el primer día de hace 30 años atrás hasta el día de hoy al día con su impuesto porque lo tienen que obligar a pagar un millón y medio por un juicio que no se ganó que no tiene sentencia y él no lo creó porque él sí pagó eso no se toma en cuenta el nuevo convenio y hoy hay problemas o sea acá es para todos por igual acá le dieron por igual vota al día no importa marcha preso adentro pague y nada más y si no lo pagas te des alojo Walter eso es ilegal claro que es ilegal yo me opuse en el consejo deliberante lamentablemente nuestros concejales no están a la altura obviamente hay un acuerdo político entre vía y este el intendente fico seco no es cierto en hacer manchancho con las bienes del estado pero quiero aclarar algo más curiosamente la deuda vieja entre enero del 2018 a diciembre del 2023 se paga a un promedio de 9 millones de pesos mensual no es cierto a la municipalidad mi pregunta es como es que a partir de enero del 2024 para adelante se va a pagar 6 millones pero hay 3 que no me hay 3 que no me cierran ahora sigo con el mismo tema hay 3 que no están hay 3 que no están si la municipalidad cobra como pretendía Walter Cardoso con los convenios individuales recaudamos 11 millones de pesos mensual estamos perdiendo 5 millones eso no es hacer daño al patrimonio municipal por supuesto que sí y cuál ha sido el criterio de poder y yo hablo con los números que dice la tributaria ahora si tengo que hablar con los números que pretende cobrar la cooperativa hoy 50 mil 60 mil a cada feriante pasan los 20 millones de pesos 25 millones mensuales pero a la municipalidad va a ingresar 6 millones con el agravante que todo el servicio de recolección de residuos lo va a tener que hacer el municipio ahora de dónde sacaron los 6 millones no sabemos cómo hicieron porque no nos dieron la documentación y no está en el expediente yo tengo copia certificada del presidente del consejo del secretario parlamentario que cuando enviaron el convenio solo y también ese convenio adolece de irregularidad tiene la firma solamente del intendente no refrenda ningún secretario y nuestra carta orgánica dice que tiene que estar refrendado por un secretario el convenio del presidente de la feria está la firma del solo no tiene ni contador ni tesorero ni secretario nada Walter nos queda exactamente dos minutos ¿qué pasó con los camiones? ¿por qué vendió los camiones de la municipalidad? esa es otra mentira que genera el doctor Genefes y todo lo que andan diciendo no vendió camiones no se vendieron camiones se vendió chatarra autorizado por el consejo deliberante se dio de bajas son chatarras del modelo 1930 1940 48 50 60 que estaban totalmente en desuso y que nos habían intimado desde el hospital Zavala que estaban a cielo abierto y donde se generaba la proliferación del dengue de todas las alimañas que estaban en el canchón municipal lleno de malezas no es cierto eso que ellos dicen es más ese tema acá tengo la nota que mandé cuando era intendente interino al consejo deliberante con una carpeta informando completo y tengo la copia recibida por el actual jefe de gabinete del intendente Fico Seco donde le hago entrega de 12 actas donde se pesaba la chatarra con las ordenancias y los decretos respectivos y con las imágenes el control de peso y los que controlaban la venta eran los concejales del frente cambia y se recogió 4 millones de pesos y esos 4 millones de pesos los destinamos al parque automotor al arreglo de los camiones que tenemos en obras públicas ahí está ahí se destinó esa plaza porque no podíamos darle otro destino si no era al mismo taller y los camiones son del taller o sea eso es lo que hicimos miente el doctor Guillermo Genefes cuando dice que nos que hicimos o nos vendimos el parque automotor miente muy por el contrario dejamos yo cuando me hice cargo al municipio recibí un solo camión andando uno dejamos 5 camiones equipados y con repuestos de neumáticos para que sigan trabajando también aprovecho una más me dijeron que vendimos un inmueble de los bomberos no es cierto miente en ese inmueble propiedad de la municipalidad que tenía una prescripción un pedido de un vecino y que tenía la posesión y que hizo un cerramiento en una pared levantada a 2 metros aproximadamente lo que hizo los señores concejales es acordar con esa gente y en lugar de perderlo ese terreno no es cierto lo dijimos que nos que nos pague a la municipalidad que está ubicada la avenida José Hernández cumpliendo con la ley se lo vendió y se destinó sus recursos a rentas generales de la municipalidad de Perico yo quisiera cerrar un poquito a mi mis padres el doctor Genefi su periodista me maltrató de mala manera con palabras hasta obscenas diría muy hirientes agraviantes a mi persona yo quiero decir que soy un político de condición humilde pero a mi mis padres me enseñaron a respetar me dieron educación yo sé que los seres humanos somos imagen y hechura semejanza de Dios y no se debe agredir de esa manera mi madre tiene 78 años cuando miraba la televisión quedó muy dolorida por las palabras del doctor Genefes le pido al doctor Genefes que no mienta si me denunció penalmente me voy a defender como corresponde pero que no se olviden que con la feria mayorista ya hay una denuncia millonaria de la gestión Fico Seco 2012 2018 y ahí está paralizada en la justicia yo quiero decir de que he trabajado con las manos limpias me llamo Walter Orlando Cardoso me quiere proscribir a mi concejal lo amenazan en suspenderlo a nosotros nos amenazan en hacer un juicio político y destituirlo quieren que nos callemos y yo nunca me voy a callar por la verdad nunca yo por eso digo que es más mi gestión es distinta Fico Seco yo me hice cargo y ya había déficit en la municipalidad ya estaba sobredimensionado el personal pero yo en mi gestión comparando con la de Fico Seco yo llegué al municipio a pesar de eso no despedía a nadie Fico Seco despidió no bajé el 50% de los impuestos del impuesto automotor para que la gente pueda pagar estos no hicieron lo mismo el déficit me hice cargo y pagué los sueldos a todo el mundo como pude atrasado a los funcionarios recibí dos meses de atraso de sueldo de los funcionarios y dejé un mes sin pagar no dos recibí 60 millones de pesos de deuda proveedores y dejé 32 millones cuando me fui que no pretenda Fico Seco ni nadie que en ocho meses yo tenía que arreglar el problema de 24 25 años de desastre de desgobierno 20 de Fico Seco y 3 años y 2 meses del ex intendente Luciano de Marcos hice lo que pude con las manos limpias me puse de pie y lo saqué al municipio adelante dejé todos mis funcionarios a disposición de Fico Seco y cierro con esto si mi gestión fue mala mi gestión era compartida con el frente cambia los funcionarios que yo tenía la mitad era del gobierno provincial de la línea política quiero aclarar y la otra mitad del sector del peronismo yo actúo como un verdadero peronista haciendo que las cosas se hagan bien pero cuando hay políticos poderosos que me quieren hacer entrar en la red de la corrupción no lo voy a permitir nunca lo permití y así va a ir por adelante y el pueblo de Perico sabe quien es Walter Cardoso y lo voy a defender a raja tabla todo dentro de la ley vale fuera de ella nada así que esto era una situación GENEFE no me quiere porque le robo que los poderes GENEFE no me quiere porque no le di lugar con la publicidad y no me quiere porque sabe que si estoy adentro voy a seguir luchando por la verdad y la justicia como alguna vez recibimos el legado de Perón y Evita gracias Walter muchísimas gracias gracias a ustedes por habernos acompañado en esta sobremesa y ahora por favor quédese que ya viene Palpala Hoy gracias a todos